Y en la línea ascendente cuando se va a Cervera. Otra cosa es que a mí me gustase o no me gustase el fútbol que desplegaba el equipo. Que por supuesto, me gusta tanto el Barça como el Madrid. Porque el Madrid cuando juega al contraataque es... Tiene belleza. Es estilista jugando al contraataque. Y para ver al recre marcar goles al contraataque, pues prefiero ser un equipo sólido y compacto y jugar contraataque. A un juego de futbolín para luego hacer los goles al contraataque. ¡Vámonos, Mario! Venga, os dije antes que iba para... Oye, por cierto, perdona, ¿te estás contando a gusto o no? Sí, sí, muy bien. Sí, vale. Os dije antes que iba ahí ya para este hombre, ¿no? A Santi, el párroco del cerro. Espero que este lo tome bien y que no lo deje de escuchar después de... Te temo, te temo, Damián, lo temo, lo temo, Damián. Por el Papa, por el Papa, seguro. Está por el Papa. Ya me conoce. Definitivamente el recre de la promoción ha perdido el tren. Amén. Queridos hermanos, para los que pensáis que estáis un poco más cerca de Segunda B ahora que se acaba el invierno, aquí estoy yo para salvaros del descenso a los infiernos. Como creador del Evangelio según San Lucas Alcarajo, y no es broma, he sido elegido como nuevo Papa de Roma, el Santo Padre no sólo del cristianismo, sino también del recreativismo. Y sucederé en el cargo a Benedicto XVI con el nombre de Ikeshuku XVIII. Y como estoy Tomás Areta, entraré en todas las iglesias dando porteretas. A mi proclamación llegarán cientos de cardenales del mundo entero, aunque para cardenales los que le hace Manolo Martínez a los delanteros. Que no es por nada, eso sí que son hostias consagradas. Así que ya sabéis hermano, desde hoy habemos Papa en el decano. Pero por primera vez no ha habido fumata blanca al elegir como Papa a cualquier gandul. Ha habido fumata blanqueazul. Y nos tiremos todo en peregrinación andando descalzo al rocío. Bueno, andando ustedes que para vosotros recreen un hobby. Yo si no importa iré en el Papa móvil. Y el Frento Nuba dejará de cantar canciones obscenas cargadas de rencor hacia las dioses y hermanas de Cádiz y Sevilla. Desde hoy solo cantarán, sea la paz con nosotros, que con nosotros siempre, siempre sea la paz. Y tras esta cuarta derrota consecutiva, como buenos católicos que somos, se acabó también la tontería esa de jugar manteniendo la posesión. Ya sabéis de qué os hablo. Eso de posesión es cosa del diablo. Y recemos para que el Villarreal no nos conduzca al abismo. Así que en los descansos no leeremos la revista Recrepanía, sino el Catecismo. Y cuando yo esté en el palco papal, y la gente me chille para que eche a Sergi Baljoan, o porque los asientos están comidos de mierda, yo le haré así de lejos con la mano en forma de cruz, como me ha enseñado Pablo Coma. Y les diré... Que traducido quiere decir... Te voy a cortar pescueso como te coja en la casa y un fraganci. Anda y que te dé... Y solo meteré en mi junta exjugadores con nombres bíblicos. Mi mano derecha será un diestro muy fino, San Juan Merino. Y mi mano izquierda otro artista, Dani Bautista. Y también traeré a todos los que tengan nombres de apóstoles como Andrés, Lamas, Santiago, Cazorla, Mateo, el central, y Pedro y Pablo. No, los Picapiedras no. Pedro Vaquero y Pablo Sánchez. Y por supuesto Jesús, el Mesías, el enviado. El enviado a la coruña para que no se atasque. Jesús Vasque. Y ya no pagaremos en taquilla para entrar. Desde ahora pasaremos por la grada El Cepillo de las Limornas. Y todo ese dinero lo meteremos en el banco portugués do Espíritu Santo. Para fichar a los dos delanteros de ese país que tienen los nombres más religiosos y beatos. Cristiano y Cuarema. Y de entrenador, yo iba de Peregrini y me subiste a primera. Y nada de celebrar los ascensos en la avenida Andalucía y meterse en la fuente como esponja. Como buenos católicos iremos a la Plaza de las Monjas. Y todas las primicias se las daré a la emisora del obispo a cambio de un bocata a Xope. A la cadena COPE. Y solo tendremos como filiales a equipos de la provincia con nombre de santos. El Santilvestre, el Santa Gaya, el San Juan. Y por supuesto el San Roque y el Santa Marta, como hasta ahora. ¿Y cuál es mi equipo favorito después del decano? El Rayo Vaticano. Y los estadios que más me gustan de segunda son el de Santo Domingo y el Arcángel. Y el que más me gusta de Italia, San Siro. Ah, y me olvidaba de San Mamés. Que como lo van a tirar abajo y tal y tal y tal. Desde ahora el Colombino será la catedral. Y en los descansos vamos a recolingar el botafumeiro cargado de incienso. Desde el foco derecho de Gornorte hasta el foco izquierdo de Gorsú. Y cada vez que haya un penártir para nosotros, yo me pondré de rodillas como en los aeropuertos para besar balón. Y pondremos confesionario por todo el estadio para purgar vuestros pecados. Cuando por caridad cristiana yo no eche a Fergie y me insultéis diciendo. Me cago en totus tus mortus. Totus tus mortus. Y como buen papa aperturista, seré sobre todo venerado por la comunidad gitana. Que me dirán. Ay papa, el payo a la puerta no me deja entrar en el fútbol. Y por la comunidad cubana. Porque cada vez que gane el recreativo, cambiaré mis dos muletas por dos mulatas. Que no me dirán papa, sino papito. Ay papito, lindo mi amor. Y por último, lo más importante. No voy a ser un papa cualquiera de los que pintan poco. Como soy de huerva, seré un papa con soco. Genial, genial. Genial. Dos cositas. Antes de irnos, me llega otro correo y me dice. Si en vez de decir que el proyecto es a tres años, dicen que es a cinco años, podríamos bajar dos años a segunda vez, ¿no? Y por cierto, ¿alguien me dice por qué las banderas de España en el nuevo colombino? Por ejemplo, las de España. Porque yo sepa que estamos en España, no en Polonia ni en Bulgaria. Pero ¿por qué esas banderas de España cuando nunca han estado? No lo sé. Yo pensé que era porque venía un equipo catalán, ¿no? Que a lo mejor un poco de pique o algo. Si fuese por eso, es una auténtica provocación. Tal cual si yo voy a Girona y porque nos visite el recreo, nos refriegue la señera. ¿Entiendes lo que te digo? No, hay que estar con clase en todos los sentidos. Gracias, Paco. A ti. Ya no te veo hasta cuándo. Pues con un poco de suerte está el lunes que viene. Pues el lunes que viene me pasa a mí que tampoco te voy a ver. Vamos a ver para el siguiente. Estupendo. Porque todavía hay dudas si el lunes santo está mono. Uy, es verdad que ya voy a empezar la semana santa. Claro.